hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos a mi canal siguiendo con el freaky items otro vídeo más de freaky items ahora mostrando los colección de amigos vamos ahora con los amigos de la que salieron en la segunda ola que en este caso fue en diciembre de 2014 y empezamos con el primero que es este que es el de celda el personaje de celda de rey en of celda y aquí está este personaje pues también es súper conocido no hay más no hay mucho que decir que no sepan fue este diseñado por shigeru miyamoto y comenta que el nombre del personaje proviene de celda saire fritzelgaard que es la prometida y a su vez heroína del escritor f scott fritzelgaard y al principio pues tenía nada más el rol de ser la princesa rescatada pero durante el transcurso del tiempo se ha vuelto como uno como más protagonista y si bueno conocen a link pues obviamente también conocen a celda de hecho muchas personas no hay llegadas al mundo es de los videojuegos creen que celda es link y no conocen que este personaje que es la princesa celda ha salido en animes en caricaturas en alguna literatura y en mangas también y bueno pues es lo que se puede decir de este personaje como tal hablando de precios él es un juego es un amigo un poquito caro un poquito elevado como están ahorita los estándares este porque pues es de celda y la verdad todo lo que es de celda es se vuelve coleccionable y se vuelve caro el juego luz digo el amiibo luz está en 22 dólares con 35 centavos y el amiibo nuevo está en 27 dólares con 99 sin embargo hubo un momento en la historia en jul en agosto de 2017 para ser exactos que llegó a estar en 67 dólares imagínense y bueno pues viendo el diseño del amigo ya está un poquito más este elaborado la verdad ya me gusta más vean la cara de celda muy ya es muy ya está más bonito la verdad que los primeros amigos que salieron aquí con su con su corona las trenzas viene aquí con su con su vestido vean el vestido que tienen los detalles realmente ya es un amigo muy bonito los guantes perdón y aquí este ya viene aquí con su la parte de atrás del del amigo que todavía sigue siendo el este la parte de la parte de atrás del blister que ya bien que todavía sigue teniendo el cómo se llama el el control del mando de la wii ju y bueno pues eso es lo que tenemos de la princesa celda continuando con la colección de amigos bueno antes de continuar a otra cosa que se me olvidaba es que este personaje de celda ha sido recurrente en los juegos de smash bros desde el mini que fue para el gamecube y de ahí ha salido este celda y shake han salido bueno pero shake es otro personaje así que vamos a verlo después aquí celda y bueno en smash bros de mili todavía era celda y chic al mismo tiempo y luego en brawl creo que también y a partir de 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 wii ju y de 3ds fue cuando los separaron pero bueno eso ya es otra historia han salido en todo en todos los juegos hasta el momento a partir de mili el personaje de celda y bueno continuando con la lista viene este personaje que es el de luigi también muy conocido ya no hay mucho que decir de este personaje en este personaje también salió en diciembre del 2014 como parte de la segunda oleada vamos a ver que se vea bien ahí está ya está enfocando como parte de la segunda oleada y bueno qué decir de este personaje es el hermano menor de mario todo mundo lo conoce quizá nada más como una curiosidad obviamente fue creado por shigeru miyamoto y como curiosidad el nombre de luigi fue inspirado por el restaurante de pizzas cerca de la sede de nintendo of america en redmond washington que se llamaba mario and luigi también viene de ruigi que en japonés significa similar nintendo no le dio inicialmente a luigi hizo un apellido luigi en la película de 1993 aquella horrible película se apellidaba mario llamándose luigi mario en septiembre de 2015 en el festival del 30 aniversario de super mario bros miyamoto aparentemente declaró que el nombre completo de mario era mario mario por lo tanto esto confirma indirectamente el nombre completo de luigi como luigi mario también hay que decir como curiosidad que hubo un año de luigi desarrollado por por nintendo que fue el 19 que fue empezó el 19 de marzo de 2013 y incluyó un año de juegos de luigi como luigi's mansion's dark moon del doctor luigi mario and luigi dream team y new super luigi you una estatua de luigi's mansion fue lanzada en el club nintendo y el 19 de marzo de 2014 terminó el año de luigi entonces digamos que es como las curiosidades que encontré como más importantes porque pues ya se conoce mucho a este personaje y hablando de los precios de este amigo este amigo tiene un precio luz de 14 dólares con 61 y un precio de nuevo de 21 dólares con 10 centavos su máximo precio hasta el momento según presión ha sido de 27 dólares con 99 centavos en diciembre del 2018 viviendo el personaje realmente no me gusta el este diseño de luigi más bien la pose pero bueno es la pose que tiene en smart bros como su clásico movimiento de lanzándose realmente no me gusta pero bueno así lo hicieron y bueno aquí está aquí está el personaje en su momento en sandbox me costó 239 pesos y bueno aquí está la parte de atrás del blister donde sigue siendo como los demás no y bueno pues continuando con otro personaje de esta segunda oleada que salió en diciembre 2014 viene otro con que en este caso es médico para este de super smash bros este personaje también que decir es bastante y bastante conocido a antes luigi salí es su su este de este personaje de luigi regresando un poquito le ha salido en todos los juegos de smash bros desde super smash bros hasta el último de ultimate en los cinco seis juegos de este ha salido luigi al igual que su hermano mario y bueno pues hablando de didi con que podemos decir de didi con didi con es un personaje que salió por primera vez en donkey kong country en 1994 y fue creado por los los desarrolladores de rare recordarán que rare en ese entonces era muy amigo de nintendo e que hizo donkey kong country y este y ese donkey kong country fue el personaje donde salió por primera vez didi con que es como el sobrino de donkey kong y pues como como curiosidades es que tiene una rap el rap de donkey kong y pues ha salido recurrentemente en todos los juegos tanto de donkey kong como como de mario inclusive mario party mario kart etcétera y bueno pues en cuestión de smash bros ha salido desde la versión de brown desde la versión del wii y de ahí en los siguientes tres han salido este personaje de didi con viendo la figura la verdad es una figura muy bonita si me gustó mucho bien en la cara el gorro característico de didi con que es el de nintendo su playera de roja con estrellas y tiene una pose como de que va a saltar su cola realmente es un personaje su cara por ejemplo también está muy bien hecha el pelaje también sigue siendo igual como el de donkey kong muy muy bien hecho es un personaje que me gusta mucho realmente es un diseño de amigo que me gusta mucho y aquí está la contraportada de este de este amigo y por último en este vídeo vamos con el cuarto personaje que también salió en la segunda oleada que es este little mac que salió igual en diciembre del 2014 este personaje es un personaje clásico de the punch out y fue este desarrollado fue creado por ingenio taquera para justamente el juego de poncho del juego de mike tyson poncho y este que es el más pequeño y el más joven de todos los boxeadores en el juego y es obviamente el que se ocupa el que el jugador ocupa para pelear este contra todos los peleadores del juego hasta llegar a mike tyson en su versión de mike tyson o mr dream creo que se llama en su versión en donde no tiene donde no está mike tyson es el juego de punch out y bueno fue desarrollado o creado como base un peleador que se llama pauli maligoni que es este el jugador el que creo el que persona con el cual está basado no o bueno lo hicieron como pasar basarse para un comercial de wii y bueno pues este este personaje también en presión de precios el amigo vamos a verlo este antes de eso el amigo de de se me olvidó de mencionar el amigo de didicon estaba está en 14 dólares con 6 centavos y 24 dólares con 99 también se ha elevado un poco este amigo desconozco porque se elevan tanto los amigos supongo que en algún momento alguien nos busca más etcétera y por eso en price charting se elevan y hablando de little mac el precio está en 13 dólares con 10 centavos luz y 9 dólares y 18 dólares con 93 centavos en nuevo pero ojo porque en algún momento en julio del 2015 llegó estarán 64 dólares imagínense y bueno viendo la por la este el diseño del amigo es también es un amigo muy bonito vean los músculos están muy bien hechos la cara también está está bien está este para esta padre el este la luz como que no alcanza a ver bien el reflejo pero mire ahí está la cara se ve bien este y bueno los calzoncillos los músculos de las piernas las botas realmente es un amigo bastante bien hecho esta segunda ola ya empezaron a ser los amigos mejores y aquí está no y bueno pues hasta aquí con este vídeo little mac bueno de hecho little mac salió en a partir de wii yu si no mal recuerdo del juego de smash bros de wii yu pero vamos a ver les confirmo porque no estoy seguro pero parece ser que si de si fue a partir de el de 3ds y wii y ultimate entonces bueno esos son los cuatro personajes los primeros personajes de la segunda oleada que salieron en diciembre 2014 y bueno hasta aquí con este vídeo soy doctor gamer y continúen jugando bye bye vamos a darle un vistazo así rápido a los personajes y aquí está continúen jugando bye bye